¡Muy buenas noches para todos! Buenas noches, está activo, está activo. Lo hemos presentado ahora, espera, espera el señor director, no me presenta el invitado, antes de hacer la introducción de como todos los jueves, nosotros hacemos la introducción. Señores, muchas gracias nuevamente por estar siempre en sintonía con el Calentón de Herrera, lo que es de Herrera de verdad, lo que conoce la trayectoria de los saltistas de Herrera, por eso se llama el Calentón de Herrera. Pero antes de pasar con nuestros invitados, todos los jueves nosotros tenemos una frase media jocosa, y hoy con mis invitados aprendimos una. Si usted está bien con el dueño del circo, no le demente a los payasos. Así mismo es, la viejo, la viejo. Así que vamos a recibir, vamos a recibir señores a estos jóvenes emprendedores de Herrera, que han venido formando una carrera artística desde hace mucho tiempo. Son íconos y figuras importantes de Herrera. Y yo lo quiero recibir con un aplauso. El padrino y Débora. El nuevo padrino y la Débora. Gracias, gracias por... Pero qué honor... No, gracias. El honor es mío de tener ustedes aquí en el Calentón de Herrera, gente de Herrera. ¿Eh? Gente de Herrera. Ese es el honor, ese es el honor, porque no puedo dejar de decir que cuando dabas la introducción, qué honor representar a mi bloque de Herrera, qué honor ser una persona nativa de Herrera, ser una artista de Herrera, urbana, y acompañada de mi gallito de pelea. Soy de pelea. Yo le llamo mi gallito de pelea. Padrino, padrino. No, padrino, padrino. ¿Cómo es que se pueden ustedes llevar también dentro de la música y también dentro de casa? Ah. ¿Eh? ¿Cómo que se coordinan los temas, se coordinan las actividades en la casa, en la cocina, la ropa, la baile? ¿Cómo que se pusieron trabajo, eh? Es difícil. Es difícil. Primeramente, buenas noches. Muchas bendiciones. Buenos días, buenas tardes. Porque a cualquier hora de las redes ustedes saben que es lo que es. Muchas bendiciones. Carlos Mosqueda, el nuevo padrino, aquí. Muy gracias por estar aquí aquí a tu programa. Neutral, la Débora, aquí. Gracias por todo. Gracias por tú. Pues de verdad, por estar aquí. Mi hermano, qué pregunta más bacana. Mira, no, de verdad, tú tener tu esposa como también trabajando es un leo. ¿Entiendes? Yo creo que es la parte más difícil en el mundo. Claro que difícil. Me voy a terminar con una oreja ligándola con el trabajo porque a ver si la coge en todos pechos. Ahora mismo ya me acabo de chumboche. Ay, ay, ay. Es que Secil ya sale de ese cuerpo. ¡Ah, don Deleado! Tú le llegas a poner lo que te digo. De una vez es un nuevo. Pero es una pregunta. pregunta, por ejemplo, está en un evento, y está la femenina, ¿qué hace la Débora en ese momento? Bueno, mira, en el último lugar, en el que estaba mujer, ahí entró una muchacha, ya tú sabes, y cuando entró el primero, y cuando abrazó de una bella, se hizo así, se puso seria, y el otro día te cambió la mofa, y desde que entró la pipa, ay mi amor, pero ella no sabía que yo estaba ahí, adivinen, silencio total, yo cogí el celular, entonces cuando pasó todo, ya vamos al taller, ya de regreso, ya cuando llegamos a la casa me dice, entonces, ¿cuál era la confianza? Esa confianza era lo que yo sabía, es un bobo, ahora al revés, madre, ¿cómo ustedes, cuando ustedes están en un evento también? No, 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 no tiene problema con eso, porque yo a mí no me sucede, no, 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 no se quilla, no se quilla, no se quilla, no, que a mí no me sucede eso, es que Débora, mi amor, yo me mantengo, no, la Débora es la más fea, la Débora es la más fea, ya, sigue triste, porque el nombre es que Débora es la diablo, no, 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 escúchame la Débora, pero Débora, diablo, es una guerrera de la Biblia, que fue a la guerra, con más de cien mil hombres, para los que no saben, aprovecho, porque mi nombre llama mucho la atención, mi nombre de Débora viene de una conferencia evangelística que yo estoy en. Pero hoy anunciamos el cambio del nombre de la Débora, con el Juan, primicia, primicia, con Neutral FM, la Débora, se llamará ahora, la Madrina. La Madrina. No, ella es Ezequiel, mi amiga de mucho tiempo, nunca me ha dicho la Débora, o sea que eso, yo tengo un sinnúmero de personas. Es verdad, es verdad, pero también la verdad es que me tocó, señores, una anécdota, que me tocó presentarlo, hace en el 2000, en el 2017, por ahí, me tocó presentar en Buenos Aires, en una tarima, a la Débora y al Padrino, yo decía, yo decía, el Padrino y la Madrina. El Padrino se cumplió, se cumplió, se cumplió, se cumplió, se cumplió, aplauso a un profeta de nombre, un profeta de nombre. El profeta, el primero que me bautizó. Deja para decirte, para que a esos nuevos talentos de Herrera, que algunos entienden que yo llegué ayer a Herrera, a hacer, a hacer movimientos, y a hacer, y a hacer, y a apoyar a los talentos urbanos de Herrera. Señores, la primera vez que yo canté en mi sector de Herrera, en una de las mejores tarimas, este señor estuvo organizando, estuvo trabajando en el sonido, y también era el presentador, así que aplauso para ese quien. Claro, claro. Mucho cuidado. Bueno, vamos a seguir. Vamos a llegar un poco al tema de la música, el Nuevo Padrino. ¿Cómo inicia? ¿Cómo te hace conocer en Herrera? De qué era, y que tú sales, inicio de la carrera, ¿cómo tú vendes la música urbana? Oh, bueno, nada, yo vengo desde, ya tú sabes. Dile la verdad, la verdad. 33 años en la música tengo, 33 años en la música jefa, ¿me entiendes? Soy uno de los fundadores de la música urbana, ya me sé, desde el principio de los 80, 90, 91, 92, latinos unidos, luego 13, campamentos, todo eso, fui productor de muchos grupos allá, después con Redimido, Ariel Kelly, todo eso. Entonces, cuando llego, ya estando ya en los barrios, ¿verdad? Ya escuchando música y estando con la música. Yo siempre miraba que en Herrera, en la zona de Villajuana, en la zona de los Minas y todo eso, cuando Pimpu y esa gente anunciaban, le decían, ¡La gente de Herrera! ¡Flemo! ¡Dónde está! ¡Venía la gente de Herrera, 50 tigres y todo el mundo entendiendo! Alquilaban a una voladora, de la que son voladoras ahora, poníamos de a 10 ya 20 veces. Y entonces, cuando ya entonces yo conozco a la Débora, nosotros nos enllabamos, entramos, ¡Vamos, amores! Y cosas a la Débora. Eso fue un proceso, como tú viste a la Débora, tú dices, esa que es todo. Sí, nosotros como que nos vemos y dijimos, los dos, ¡Eso fue un rara, eh! ¡Flemo! ¡Florita! ¡Qué milagro que viene por acá! ¿Entiendes? Y nosotros vivimos eso, ese amor de Rosita, de Rosa y todo. Entonces, cuando yo de repente, bueno, entre todas las cosas, la mamá de la Débora, que viene siendo mi mamá allá, mi sueguerita linda, que está pasando un proceso de... Yo he visto como detrás, Nadia. Sí, está pasando un proceso de ceguera y cosas. Entonces, nosotros nos quedamos con ella atendiendo y le dijimos, bueno, pues ya vamos a quedarnos en Herrera un tiempo. Y ahora estamos ahí en Herrera, señor, y Herrera, lo que ha sido de bendición para mí. O sea, en pocas palabras, yo fui que me lo liquide, pero. Sí, yo que tú, 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 tú. ¡Ok! Y oye, porque así no se lo conocen y nos aman más que a mí. Para que tú viera, para que tú viera. ¿Entiendes? Todo obra para mí. Dice una franca, lo que fue, era este sacaron. ¡Así mismo! Para que era lo que vi, era el pila de rapero, pila de chamaquitos, rapados. Pero, 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 cuando tú llegaste a Herrera, ¿cuál estuviste en la música? Por ejemplo, cuando tú llegaste a Herrera, que tú dices, mira, ahí estaba Fulano, estaba Perincejo, estaba Preguito, Herrera. Cuando yo llegué, que yo veo que el musicólogo está con Lil J. Ok. Metimos en un cuartico, los dos produciendo, y discos, todos los días. Más, cuando yo llego, oye, el padrino uno, fuimos en vaina hasta llegar a grabar allá, un par de temas, un par de todo, y después yo, poco, todavía, todavía no se calma eso. Pues ya, pam, todavía sigue, y yo digo, oh, de repente, viene entonces Caliocho. Caliocho viene y me frena un día al estudio allá, me dice, oh, mamá, ni te voy a tomar una vaina, grabame una vaina. Uh, me frena a pelear a correr a un día a morro a una vaina. ¿El Caliocho, el chamaquito que te ha pegado? Sí, el que canta. Ay, ay, ay. Sí, saludo a mi hermano, Caliocho, es la vaina, no te hagas, no te hagas, Caliocho, 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 la vaina, bórala. Caliocho. El nuevo padrino fue la primera persona que le dio la oportunidad a Caliocho. Uno, uno, uno de ellos, uno de ellos, porque ellos ya... El padrino le dio la primera oportunidad a Caliocho. Eso que va a salir, eso que va a salir en la portada de la entrevista. El padrino le dio la oportunidad a Caliocho. Tú de ellos, entonces, oye, esto, entonces, estaba aquí loqui, loqui también, estaba allá. Lo que te quiero dejar dicho es con esto, ¿me entiendes? Cuando estos chamaquitos llegaron allá, yo no tuve que estar diciendo... A ver, ya corra en su silla de ruedas. Sí, veía que ya corra todavía, hermanito, cuando yo me veía corra todavía, dije, con un suero, loco, y metiéndose al estudio, loco, a grabar, yo dije, tú estás loco. En su silla de ruedas. Estos carajitos tienen amor, de verdad, por la música, eh, mi hermano. Entonces, cuando yo comencé a ver frutos de ellos, yo dije, ellos no lo merecen, está donde está. Por eso que digo, yo digo en un disco, venimos de abajo con Moca 18, aquí, loqui, bella, corra. Muchos te dicen que está contigo, todo es por avenida, ¿entiendes? Y vamos a estrenar aquí, para todo el público, a estrenarnos, vamos a sonar Herrera, un tema que nosotros hicimos dedicado a nuestra tierra de Herrera. Sí, espérate, espérate. ¿Ya van a hacer video? Espérate, sí, ya van a hacer video. Invítame, por favor, no me salí, por favor, si es Herrera. Espérate, espérate. No me salí, espérate, no me salí, no me salí, no me salí a nadie ahí. No, no, espérate, que no puedo dejar de mencionar también, oye. Tienes que meterme a mí en movimiento, a ese calentón va a estar allá. No, eres el primero que va a estar ahí, dimensionista también, dimensionista. Señores, tiene lo de él, este hombre, guillado el ojo. Tiene lo de él, tiene lo de él, este hombre, oye, no se dejen guillar. Está todo lo de él. Mira cómo te desmata, ese es el momento de un oye del día. Miren, ahí está Diamante 70 también. Sí, es Diamante 70. Es para loco, pero mío. Sí, sí, es. No, no, se ha hecho ocho a veces, pero yo sabe que yo le hice un cocotazo. Que se ponga la pera, que se ponga la pera. Que de él está cogiendo esa mujer, que eso no va a vivir. Ay, no, 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 no. Si es un productor, que la gente te conoce. Manito, no poncha. Es un talento terrible. Llegó allá al estudio y de una vez montó un verso y de una vez, y después me dijo, padre, no tengo una baladita. Y la montó y yo, ¡gacado! No, tú pasas por su blog, que tú nada más tienes que prender celular. Y te love a Kaeme. Kaeme siguió con ellos porque yo produzo más de bomba. Bueno, saben que lo mío es el Padra y va en el Drick. Pero cuando tú me decas a Kaeme, ¿hay un programa contigo, Kaeme? ¿O qué? No, que él produce género. Ah, ok. Ah, no, es Kaeme. Kaeme es mío, lo único que yo no lo conozco, pero él es mío. Ya. A una esquina, a mí, no lo conoce. A una esquina, no lo conoce. ¿Cómo hace? Sí, pero es mío. ¿Tú conoces a mucha gente? ¿De verdad, qué pasó? No, claro. Yo lo conozco, te vamos de conocernos. a una esquina km te retamos aquí tiene que frenar no porque nosotros comenzamos cuando cuando metieron para atrás ya tú sabes con el chivo la chime metieron para la pregunta y ahí comenzamos rápida durísimo y de todo una vaina y cuando yo vi esa gente todo el mundo improvisando entiendo en los platos en todos los vamos a seguir en un comienzo de la música para pasear y para después saltar uno cuando tengo más picante que tengo por ahí para continuar vamos a llegar terreras conociste a bellas conociste a cali 8 conociste aquí lo que cuando llegue herrera quien te traduce con ellos debora o tú claro yo de una vez que cuando yo llegué a regalo primero que yo hice fue lo van de la entonces que está sucediendo el movimiento todo el mundo conoce a otro y otro no entonces ya yo venía con mi nombre ustedes como agrupación han viajado a muchos países de américa latina a representar porque dominicana y que a veces muchos muchos jóvenes de herrera que no conocen la participación y la bandera que ha llevado este dúo del nuevo padrino y ya cambiando el nuevo la nueva para la madrina la madrina pero a cuáles países ustedes dijeron este país no apoyaron más que lo que lo que te voy a viajar a bueno mira nosotros tuvimos en verdad yo sentí mal que fue ecuador fue ecuador si fue ecuador con la firma todo pero espérate espérate no no pero perú pero pero yo puedo estar ahí en el trato perú y ecuador están ahí en el trato porque que perú no abrió la puerta en barrio salto en canta y callao me tiene trabajaste más con las ganas con las gangas la lulobana tú me entendiendo la calle como 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 lograste esa conexión y en qué año fue que ustedes lograron ese impacto para allá como como surgió usted salir de aquí a representar el lugar dominicano bueno mira como nosotros trabajamos música social que es uno de los principios nosotros llevamos nosotros nada más hablamos con tatuajes pero en realidad nuestros valores no los perdemos tú entiendes nuestros valores cristianos entonces nosotros salimos a trabajar ese tipo de música ese tipo de valores en el 2002 en el 2011 2010 2010 2011 2013 que está sucediendo cuando nosotros fue la misma música que nos llevó terminamos el álbum con juan carlos desde el cielo la canción se fue se fue a más un compañero me dijo oye mano tu albúnta duro yo creo que podemos ir a suramérica como empañados en promedio móvrega móvrega para allá yo digo vámonos cuando fuimos allá yo no sabía que iba así así viejito de verdad de verdad pero soy profeta en su tierra que llegamos ya se nos abrí en la puerta así de una vez contrato a una disquera se nos abrió de una puerta contrato a la disquera se nos abrió de una vez la gente en actividades de una vez la música comprando los días que el tiempo era más la venta de los cd concierto multitudinario luego que terminan listas radio televisión en ecuador salimos en las cárceles si en la cárcel estuvimos todas las cárceles más peligrosas allá en los pabellones todos tuvimos la oportunidad de ayudar mucho dominicano ministra con muchos dominicanos que estaban allá tuvimos la oportunidad de hacer por ejemplo que majestad y majestad es una de la gente de los de los de los line 15 todo eso había había un problema entre la nación en ese tiempo ya trabajamos junto con lo que era correa todo eso con el presidente trabajando con lo que era la paz entre las naciones y la garganta entiende son cosas que a lo que nos lleva a la música realmente es recatar los valores cuando nos trasladamos a ecuador entonces cuando firmamos un contrato con la de con la disquera de bendición music group el cual ella no introdujo en los conciertos más grandes ya tú sabes con alex campo con conciertos de 60 mil personas pero también así mismo nos metió también a las cárceles también a todos los lugares a cantar y a rapear y a trabajar la música iglesia católica y el es evangélica en todos los lados que necesitaban eso bueno nosotros salimos como como jóvenes más influyentes en la guía telefónica de allá porque hicimos una influencia gracias a dios bacana eso fue en el 2019 2009 2010 2011 2010 2011 ya en el 2012-13 nosotros nos radicamos aquí exacto y venimos ya entonces después y cuando ya llegamos aquí entonces aquí fue que empezamos a trabajar ya como directores de una disquera ya con un víctor guay firmado con nosotros el maestro que descansa en paz maestro que trabajó con nosotros todos pero también trabajó con nosotros también en la disquera estuvimos trabajando hicimos temas con fernando villalón o sea nos veníamos de otro tipo de de género y de mercado aquí ya con la experiencia tú sabes y por eso tuvimos mucho tiempo aprendiendo el mercado y ahora venimos con lo nuevo que es un poco de la trayectoria un poquito y la madrina tienen lo que es en la música que no solamente aquí en el país sino que también ha ido a representar y más ecuador esos países peligrosos de gaga que realmente ha bajado un poco ahora no es que ha bajado un poco pero no es como antes más peligroso por ejemplo en el caso de nosotros nosotros por ejemplo llegó un caso una enéctota ya que a nosotros dijeron oigan tengan cuidado con los nombres nosotros en seis lugares no paraban lo de la mochila azul lo de que no tienen todo ubicado nodo la protección viene porque así mismo las guerrillas también miran tu nombre si hay alguien de tu familia que tiene dinero lo que sea actitud a preso de una vez una montaña de esa montaña de nosotros nosotros nos tocó cruzar la cordillera y todo eso a cuatro cuántos días duramos en ecuador a colombia en bus en bus lo dimos sabe que para eso de que lo que mucho pero no hablaron mucho sobre eso conocimos personas ya uno de los cinco millonarios más grande allá y su nombre no es igual o sea su nombre se lo cambian porque allá por ejemplo nadie que tenga dinero puede tener su mismo nombre en su ubicación me entiendes ya se cuida mucho de eso de tan peligroso que entienden y en una realidad hay como tú dices aquí uno no tiene un peso no se puede cuidar pero cuando tiene cuarto se cuida por allá no hay algo obligado porque no saben quién eres tú de una vez de una vez tienes que estar de una vez en cuidado así mismo inmediatamente pero fue muy bonito para allá fue heavy top allá ahora vamos a una gira ya usted sabe en estados unidos para el otro lado de europa ahora venimos con un huidero pero primero estamos aquí en rd porque realmente está bueno sembramos pila y ahora vamos a cosechar pila de lo que nosotros sembramos a los que hay a los fos que el doctor natra luigi corporal toda esa gente y todo el mundo saben del movimiento capricornio capricornio a los fos que tú lo conoces a los fos que tú lo conoces a los fos que si me da la cuerda somos nosotros los de chel y musik a los fos que sí disculpa ce Mantequilla, ayúdame, mantequilla, que te voy a dar para el pecho. Explícame, dale para el pecho a alguien, para que me ayude. Ahí me va a dar. Mira, mira, hablando de mantequilla, tú no tienes unos pesitos ahora para tú. Mira, esto es un problema con la deuda por eso. Con, 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 con la madrina. Ah, con la madrina. Porque yo estoy buscando el otro día unos cuartos. De repente, y cuando yo estoy buscando los cuartos, buscando los cuartos, ella siempre dice, ¡Eras el dinero, ya que sabes soy yo! Entonces, cuando yo vine y le pregunto, ¡Vaca! ¿A qué tú hiciste el dinero? Cuando yo estaba buscando en el celular, le dije, ¡eh, eh! Mantequilla estaba en la barra. Entonces, después que invierto los cuartos, viene y se arma el bobo. No, pero todavía es que tú no sabes, ni que no te lo van a duplicar. No, no. Eso fue lo que me dijo. Débora, Débora, cuéntanos, cuéntanos alguna experiencia, alguna experiencia de, 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 de este, este dúo que tú tienes, de la música urbana. ¿Cómo tú entras a la música urbana? Ok. Estando, precisamente, en la ciudad de Ecuador, en donde fui a acompañar al nuevo padrino junto a, a cinco jóvenes más. Ok. Eh, que, eh, buenos raperos, urbanos. Padrino fue a Ecuador, y cuando se vio con tanto trabajo que hacer, llamó su corillo. Ok. Mamá, la Débora. La madre. Tres, exacto. Y tres jóvenes más. Allá, yo aprovecho y veo cómo funciona la música en Ecuador. Ok. Eh, yo tenía lo mío por dentro. Nací con ese don, las glorias de Dios. Soñaba con cantar música urbana. Pero tú soñaste con, Gonzalo, tú soñaste con cantar música cristiana o música normal. En ese momento. Dile la verdad, que tú te parabas frente al espejo. Sí, sí. Con tu, con tu, con tu cosa. Tengo un video, señores. Tengo un video de la Débora, bebeando. Sin el autotune, y si no, te voy a descubrir. Sin el autotune y la vaina, cuando no bregaba con cantar. Cantando, eh, pero tú no, yo lo voy a subir. No, yo desde pequeña, en el salón de mi casa. Dile la verdad. Yo me ponía una toalla, que era el pelo. El pelo, yo me lo ponía largote. ¿Quién era Shakira por ahí? Sí, por ahí era que iba. ¿Cuál era el que te invitaba? Yo era Shakira. Pero, pero, yo, me creía que era Yuri. Esa era mi actriz. Yuri, yo iba a todos los... ¿Cómo era que cantaba Yuri? Yo como estaba... ¿Dónde hay un cepillo, mano? No hay cepillo, hay cepillo. En todos los reinados que hacían en Buenos Aires de Herrera, yo participaba y ganaba cuando cantaba. Cuando cantaba. No importa que yo, quizás no era la más bonita, pero cuando yo cantaba las canciones de Yuri... No, y que la mamá le daba para llevar el regalo más ganante también. Ah, sí, mi amor. Mi mamá me apoyaba. Siempre me apoyaba. Entonces, ahí ya te salió ganado. Bueno, cuando llego a Ecuador, le digo, padrino, yo creo que es el tiempo. Yo necesito que tú me ayudes a yo... Sí, me cayó la boca ya. A yo... A iniciar la música. A iniciar, a dar todo lo que yo tengo y todo lo que... Porque ya el señor me dijo que ya le demos. Padrino, inmediatamente, porque el padrino es muy intenso, al otro día llama un DJ sin yo tener las canciones. O sea, yo tenía ideas. Ideas, ¿no? Nos metimos una semana entera al estudio, señores. En una... En unas montañas que teníamos que subir, que era uno agarrando al otro. Con ese frío en pleno Ecuador. Y en esa solita semana me produjo un álbum. Pero eso no termina ahí. Yo, gloria a Dios, le dimos. Pero tú grabaste allá, fue, no grabaste aquí. En Ecuador. En Ecuador, fue para afuera. Fue para afuera. Pero cómo tú buscaste, tú buscaste, cómo tú conectar. Ejemplo, tú, sabiendo que es dominicana, y haciendo un tema en Ecuador. ¿Cómo tú vas a cuadrar ideas? ¿Cómo te va a llegar la nota de algo dominicano? Porque tú tienes un país que no es dominicano. Yo estaba con papá. Sí, dale. Yo estaba con papá. Yo estaba con el estreno de una vez. Mi estreno musical fue en la ciudad de Quito, Ecuador. De la mano del nuevo padrino. Había pila de gente, pila de gente. Espérate que ahí no se para. Ahí está en la foto, ahí está en la foto. Pero padrino, terminamos el álbum un sábado. Y en la tarde me dice, prepárate que va a abrir. Va a abrir el concierto. Va a abrir en este concierto, ya tú sabes. Tepe, tepe. Full. Bueno, yo. Bueno, no te sentiste nerviosa. Tanta gente. Que hay cuarto. Ya te pegué. No, desde aquí. Que de serio. No me cayó la boca. Nunca me ha soltado. Dije, y ve que hay par de pesos. Y más con este respaldo. Yo orgullosa. Con el mejor rapero. Yo soy su padre. Ya de ahí para allá, muchachos. Ya yo no he querido cantar como a nadie. 13 ahora que salimos y grabamos el álbum nuevo. Bueno, señores, estamos escuchando partes que no es completa, parte de la historia, trayectoria del nuevo padrino y nuevo nombre de la madrina, como ellos han calado en la música urbana. Pero, estamos en el 2022, vamos a entrar a la batería, donde se va a mandar fuego, donde se va a chispear, el mate tiene que ponerme el fuego, porque ya entramos a la hora del fuego. Prepárense. Padrino a ti. Vamos ya. No, padrino. ¿Cómo tú, Herrera, en estos momentos después de la pandemia, tú esperabas que Herrera se poniera con esta, yo he dicho que una pandemia de talento, de mucho urbano, porque eso fue de repente, eso fue de repente que salió, se pegó uno y salió como 10, 20, 30, 40. ¿Cómo tú, cómo tú, como persona que conoce, que eres productor, que eres escritor, que ya ha caminado un poco, un poco el país, ¿cómo tú esperabas esto? ¿O no operaba eso tan, 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 tan ráctico ahora mismo? Realmente la pandemia fue una bendición, ¿me entiendes? Porque cada muchacho se encontró consigo mismo. Yo vi que los jóvenes, al estar ya tranquilos, todo el mundo, a la policía, para su casa, uh, todo el mundo, todo el mundo lo que hizo fue, que comenzó a ver si encontrarse consigo mismo y comenzó a desarrollar el talento que tanto tenía dentro. Herrera fue uno de los primeros lugares que a mí me sorprendió realmente. Yo vi, yo vi los muchachos cómo empezaron a llegar ya, por ejemplo, con unas rimas de cuatro barras, seis barras y de repente ya llegaron con diez canciones al otro día. Vi como ahí mismo, fruto de todo eso, son locales y ocho y todo eso que estábamos hablando ahorita, ¿me entiendes? De la pandemia, que fue una reorganización, ¿tú me entiendes? Ni en donde todos se unieron, se comenzaron a preparar contenido. Muchos aprendieron cómo iba, cómo iban las redes. Comenzamos a ver chamaquitos cogiendo un millón de vivo orgánico dentro del juego. O sea, Herrera comenzó a dar una galleta sin mano, quitando ya el icono que tenemos, que es el alfa, ¿me entiendes? Sabiendo la cabeza, quitando ya esta nueva ola que salió. Sí me sorprendió, mi hermano, a mí me sorprendió ver esa gama de en sí, ver, por ejemplo, en el bloque Jai, cuando yo vi a Braulio Fogón frenando ahí, cuando yo vi ahí mismo que frenó, como Roche y Redez de una vez, cuando yo vi a Roche y Metigo ahí, cuando yo vi a todo el mundo así, como un avivamiento, yo dije, oh, pero esto se fue a mal, ¿me entiendes? No me lo estaba esperando. Es decir, Dios nos sorprendió con esto. Doy gracias por eso a Dios, doy gracias a todas las personas que nos están dando seguimiento. Quiero decirle que las mujeres de Herrera no son malas, los que son inteligentes, los tigres, aunque tengan tatuajes, ¿me entiendes? No son delincuentes, ¿me entiendes? Es de decir, vamos a apoyar, vamos a apoyar a la gente porque de verdad, después de esta pandemia, de verdad, lo que ha venido es mucho talento. Y los inversionistas, por favor, dejen un viaje a Herrera, ¿me entiendes? Dejen un viaje a Herrera, a ver lo que hay ahí. Frenenme, escríbanme, díganme qué es lo que es, que yo tengo pilas de talento ahí que se los puedo hacer llegar, catálogo también, y todas las cosas que podemos hacer llegar de pilas y altitas que tenemos ahí. Señores, es más de lo que ustedes ven. Miren ahora el chamaquito que está. ¡Angelio, Angelio! ¿Cómo es que se llama? ¡Angelio! ¡Angelio! Mira, Paquito está metido, yo iba a favor y bailándole la vuelta. Ya, no, ya, 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 ya. pero tu por ejemplo tu percepción como productor tu esperabas que la música iba a cambiar así tan de repente que ahora es mueca que ahora como tú estás diciendo no gracias a dios no no yo estaba esperando que sucediera aquí porque eso ya sucedió en eeuu desde el inicio la gente que saben de hipaa saben de que estoy hablando son tipo de mueca que está sucediendo aquí ya gracias a dios no adaptamos a crear contenidos artista como me decía un productor una vez me decía mira si tú no te pones como un pájaro flexible muchas bendiciones para pedrín garcía yo y garcía uno de los pioneros de las personas que abrieron el pro tools y el sistema digital la república dominicana cuando eso no se utilizaba bendiciones para ti mi país bendiciones para ti yo y garcía bendiciones para bonas y os y clan para que no te quites yo que tú no amas para que yo no menciono la vaina cristian flay os y clan lo mencioné ya por dios de verdad para ti también como ha sido estos muchachos que también hay que hay que recalcar que ustedes en un evento en un evento que se hizo en el 2017 ustedes llevaron más de se puede ser más de 40 jóvenes urbano a concursar a un evento como se llamaba como como amo 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 mi talento mi talento de barrio mi talento de barrio mi talento de barrio te voy a hablar con nuestro amigo con nuestro amigo francis peña francis peña si señores yo no soy fuera de política fuera de política y vaina saludos para mi hermano francis peña un abrazo usted bacano francis peña siempre ha trabajado con los tigres uno de las pocas personas cuando digo tigres no estoy hablando de delincuentes estoy hablando de la de los necesitados en la calle me entiendo que todos los tigres no no estamos hablando de los raperos presta su bocina para es más yo dudé allá yo hice un par de producciones fue con los monitores de francis y prestado ok para que ustedes sepan que los que hombre que es un rapero francis apoya siempre no apoya más tu pollo por lo contrario le quitan el por eso que le paran andando ahí te voy a responder tu pregunta con el corazón en la mano y padre no sabe que me conoce por eso digo con el corazón en la mano porque como artista comunitaria y líder juvenil siempre he estado involucrada en lo que es la música el deporte con la juventud como tú decías nosotros siempre llevamos años apoyando los nuevos talentos de herrera donde vivimos nací en buenos aires de herrera y todavía vivo ahí salgo viajo entro pero soy una persona comunitaria de herrera amo y me han dicho que vaya para todos lados para Italia para todos lados y no se lugará ahí mano para ti no puedo irme porque aparte de que tengo mi madre minusvalida prácticamente conmigo para mí es un orgullo vivir ahí con ella pero amo herrera a nivel musical me siento más que feliz porque independientemente de lo que ellos hacen yo me voy a la parte humana por ejemplo me enseñan a más en herrera me enseñan a querer me enseñaron valor o sea que cuando uno viene de la calle uno viene como muy cuando llega la medición a herrera por ejemplo dime tú Jay Acido Jay Acido es un joven talentoso que tiene mucho talento tiene su negocio ahí de tatuaje tiene Roche y herreré lo mira le da una manito ¿cómo se va a sentir la Débora? donde y padrino donde Jay Acido fue también a nuestro estudio buscando un apoyo hace su música la comparte y humilde cogió trote pormigo como unos días yo no estaba en grabar ni nada más iba a llamar que padrino tato chao tato chao o sea ya tú estás carajito prendiendo son jóvenes que deciden salir de las calles y un poquito o sea Dios les toció como una patita pero ellos dijeron solté la calle pero escucharon a Dios porque hay gente que Dios les toce patines todo y no oyen exacto estoy hablando como una madrota cristiana ya ejemplo a seguir ejemplo a seguir entonces exacto ejemplo otra cosa para terminar esta muchachita la que está haciendo la mueca señores esa jovencita montaba patines con mi hijo en Yer Bosquea claro sí ya la conozco a ella montaba patines cuando no estaba en la calle no 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 pasan situaciones colegio mío sí la clase de colegio el futuro de verdad oye eso la demente estudiaba en el la demente la demente la demente colegio mío también en el colegio no se estudiaba en el colegio no se estudiaba con el hijo mío y le quitaba la demente la demente que buena ya lo que cambiaba a demente ya lo demente ya lo demente ya lo demente en el colegio en el colegio Núñez de casa demente así 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 esto es muy importante la muchachita de la muerca que no sé ni siquiera cómo se llama yo la conozco yo la conozco yo no me llamo a ella bueno de esa abeja hay mucha gente que no la conoce a ella pero ella mucha muchacha que la conocí desde antes de ella estar en lo que es el mundo de envolvo esa muchacha era una muchacha que era de su casa montaba patines siempre estaba por la comunidad siempre la mismo en un bueno paso paso a fondo pero de ese fondo viene el señor y le dice te voy a bendecir que le recomiendo a ella que siga como influencer a nivel de redes que pueda cambiar un poco su camino que aproveche las redes aproveche los numeritos y comience a vivir comience a vivir que aproveche sus 5 minutos de fama bueno vamos a seguir vamos a seguir porque nos salimos vamos a seguir señor lo caliente ahora con cual de reda tú no grabarías que tú dices no yo no grabo cosas ni locos ni que te lo pague ni que te den el video completo y el viaje igual yo no grabaría yo no grabaría con 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 no lo digas no lo digas espérate ponla acá ponla acá ponla ¿por quién tú no grabarías oye con quien yo no grabaría de reda de reda oye con quien oye con quien como que ánchale espérate como 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 oye si porque es el nombre que me va oye 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 atención guerrera atención guerrera el nuevo padrino dice que no grabaría yo grabaría con banana no va a nada con banana ¿y qué banana? banana pues que ni tú lo conoces banana es uno que tiene talento pero nada más quiere estar chochado en el barrio entonces a mí no me gusta la gente pero no tiene ningún dedito que vendía unos pollos va a estar el que vendía los pollos atención banana sígueme ahí rega banana a mí no lo haga más contigo ¿por qué te llama a los pollos allá en la mente? y oye yo en Lanfield yo no sé yo creo que yo en Lanfield no te voy a hacer ningún video tampoco yo en Lanfield yo en Lanfield yo en Lanfield yo creo que no le va a hacer video tampoco porque es que él no hace diligencia no quiere no quiere cantar no quiere hacer nada ¿y cómo tú crees ah pues yo en Lanfield no le haga ningún video tampoco si es lo que te ha hecho chao no yo no sé y no quiere ponerse banana póngase para lo suyo para ver qué es lo que hay y se saca con usted ¿cuál artistas que están pegados que te han tirado para hacer una colaboración en estos momentos? ¿qué te han dicho Padrino? usted una leyenda de aquí de Herrera ¿pero le respondo yo? ¿cuál es a ustedes que tiene su trabajo que todo lo que están pegados en estos momentos que todo lo que están pegados que todo lo que están pegados de Herrera conocen al nuevo padrino y a la Débora y a la madrina todo lo conocen de Herrera porque yo he visto fotos y de muchos años y no te han pegado ninguno a la mayoría porque Padrino como un medio loco mira musicólogo está esperando que te puedo tengo los mensajes tengo los mensajes de Whatsapp musicólogo frenó allá ahí está la foto y el videíto Padrino dime a ver qué es lo que tenemos mándame mándame el beat para romperlo ok ahora anuncio voy a hacer el anuncio espera eso fue de adulto o fue de verdad no pero lo cumplió lo cumplió anuncio con esto musicólogo necesita hacer un featuring con Padrino pero todavía no encuentro un productor que me haga una vaina que dé nota así que productores actívense a producirle para Padrino y musicólogo que me dé nota para poder entre en la vaina dale tu Instagram atención atención los productores aquí la cámara mía por favor dale ya yo puedo recomendar un productor dale a ver vamos a hacer un casting yo voy a recomendar al productor de Herrera KM Polanco KM vamos a hacer un casting vamos con KM vamos con Javi vamos con Javi cuando cuando Javi puedo opinar puedo opinar claro bueno DJ plano de Herrera no importa no importa no importa porque sean productores vamos no yo tengo relación como productores vamos de Herrera también de Herrera en verdad en verdad la idea que musicólogos tenemos una vaina para quemar atención un llamado a los DJ de Herrera porque musicólogo es de Herrera es de Herrera exacto el musicólogo era el cine como azul al musicólogo lo veía yo cuando pasaba con uno lo intento entonces hay que producir una cosa que dé duro para musicólogos no también también que se me dio este productor también de la caoba que es muy reconocido Tito Saldaño ok ok ese municipio es exactamente eso y también yo conozco varios que me disculpen que no lo tengo también Anderson Anderson de Latagracia Whiting Whiting sí Anderson de Latagracia que también productor más o menos Anderson pero eso está cuadrado pasa que todavía no he encontrado ustedes un sí mira este pero son de verdad partidos exigentes a nivel bueno pero dime quién más te ha tirado dime quién más dime quién más yo yo dime quién más tal y ocho te ha tirado ya tal y no vamos a hacer algo ok hace poco ve ya ve ya corra ok también ok lo que 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 también ahora en estos días también cual fue otro hubo uno ahora entonces quedamos quedamos desde metemano entonces entonces ¿qué fue lo que pasó? entonces Diego no te ha tirado ¿quién? Diego Freco no te ha tirado no yo yo no es que yo no quisiera conocerlo a Diego Freco yo no yo no yo he tirado yo he tirado hace mucho ustedes y Diego Freco es verdad claro ahí en el bloque ya es que oigan lo que pasa señores pido disculpas porque a veces ustedes son tantos verdad somos muchos y ustedes saben uno tiene que entrar en la vaina de saber qué es y cosas si lo entrevisté me tiene que enseñar cuál es de todo claro mira tú sabes que nos quedan cuatro minutos ah voláme si te hago en cuatro minutos señores porque no hemos podido bregar mucho instrumento muchas cosas ahora mucha música porque ahora el nuevo padrino y ahora la madrina está sacando lo que es el nuevo álbum ¿me entiendes? junto a DJ Igrasuk y preparando un nuevo álbum junto a mis hermanos de Tercer Cielo ustedes saben lo que cantan yo te extrañaré tengo por seguro o sea vuelvo son los que yo canté la canción ¿dónde llegaremos si sigue así mi pueblo? dame un chin dame un chin dame un 30 segundos bla bla dame un chin sí 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 espérate entonces eso estamos tomando el tiempo con eso con Independiente Music en Clave Music y todo eso pero Independiente Music produciendo lo que es el álbum nuevo para nosotros lanzar un producto ya internacional ¿me entiendes? sí aparte de trabajar ya las cosas del patio que estamos trabajando y por eso fue que yo hice en este tiempo no es de Chon ni nada sino fue que me llegó esa oportunidad después del álbum después del álbum Simuletas que nos ha ido muy bien gracias a Dios de los números estamos teniendo millones de videos orgánicos en Instagram y cosas así gracias a Dios Spotify Heavy todo nos está yendo bacano ¿me entiendes? que pueden buscarnos en todos los lados como el nuevo padrino y la Débora en todos los lados Spotify en iTunes Google Play en Amazon comprar nuestra música apoyarlo ahí ¿me entiendes? porque nosotros nos pedimos nosotros nos andamos pidiendo de cómpralo de nosotros y ahí nos apoya denle like comparta que ahí es que nosotros cobramos síguenos en Instagram síguenos en Instagram que ahí nosotros cobramos ¿me entiendes? ahí es que nosotros usted nos ayuda a nosotros seguir música entonces ahora nosotros estamos terminando este álbum señores que ustedes van a empezar a ver los videos el último audiovisual que hicimos la de Borilla se llama Arrepentido que está en las redes y ahí se fue el último que hicimos está en las redes fue prendido 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 feo porque son cosas reales son cosas de la vida con una cosa está un tema con Toxicromia Urbano Toxicro que es el primer tema del álbum ¿me entiendes? el cual nosotros motivamos a las personas al crecimiento y a seguir para adelante ustedes saben que Toxicro es uno de los emporos de aquí ¿me entiendes? un hombre que empezó ya tiene ciento y pico de edificios y fue de la mano que nos vimos él y yo ahí cuando él empezó y yo lo vi como empezó todo y lo hizo muy serio hasta mantenerse hasta ahora tú sabes que en el género urbano ahora se ha convertido en dos bandos antes antes estaba en dos bandos pero estaba como más oculto ahora con con esta con esta canción del alfa donde le tira que se quedan siendo duros ellos han sacado un nombre lo baña perro lo baña perro y lo trae de cuál tú eres cuál tú estás de lo trae o lo baña perro cuál te consideras ser parte de yo ahora mismo bueno ahora mismo yo me puse a ver el lío de los dos grupos ¿me entiendes? y me gocé los dos vicos o sea me lo gocé me lo gocé los dos el de que no 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 que parece un muñequito que no me lo gocé y cuando el muñequito del perro aunque sí que sí y cuando oí la foto ahora del alfa montándole diciendo ellos que ellos se quedaron siendo duros yo dije wow porque tenemos que pensar que la música urbana es como un ritmo ¿me entiendes? no podemos ir a lo personal ¿me entiendes? no tenemos que ver qué tipo de trabajo estaba haciendo cada uno como por ejemplo el alfa y cosas que terminan muy rápido perdón cuando Morsal y Lapi estaban tirándoselo a ellos lo hicieron muy rápido tenían que durar un poco más para que eso siguiera más pero ahora entre ellos ahora yo mirando esto cuando yo vi que Don Miguelo ese verdugo veterano de la música junto con Morsalapari y Lapi preparan este esta huya pa 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 para tirarle a este tipo que está allá pero el tipo les responde con esa cosa yo lo que hice que fue que yo me entretuve no te voy a dar cotorra me puse como cuando ya me nervios de Lampago Hernández de allá bajando allá en la vaina todos los comiendo con dulce en el parque Eugenio María de Boto entonces yo me pusieron esa vaina esa tiradilla de la verdad me curé con la dos yo quisiera como que sigan tirando ese par de cambimbazos más para poner la gente más bacana pero sin mala palabra sí suelten esa mala palabra bueno señores me van a disculpar ya llegó la hora de despedir por una hora que nos da el señor el director pero antes antes de despedir nos quiero un aplauso al nuevo padrino y agradecerle y agradecerle directo a mi cámara por favor por aquí ok agradecerle al nuevo padrino y también como yo siempre la he llamado la nueva madrina ya no es Débora nosotros nuestro movimiento urbano nuestra página nosotros queremos reconocer el trabajo del nuevo padrino y la Débora los aportes que han hecho en Herrera a través de la música urbana señores yo me siento más que agradecido con su presencia aquí en vivo porque realmente se merecen este reconocimiento porque realmente tienen trayectoria han representado el país siguen trabajando siguen comunicando son unos artistas que no solamente empiezan en ello también que piensan también en la comunidad de que los jóvenes también puedan puedan grabar que puedan ir a un apoyo lo que es la música urbana y hoy nosotros le entregamos al padrino por aquí su reconocimiento al otro ahí ahí está le damos de humilde de parte del calentón de Herrera reconociendo el trabajo ¡¡Ya lo ganamos! El trabajo que vienen haciendo la Débora y el Nuevo Padrino. Gracias de verdad. ¡Wow! El Calentón de Herrera, léelo, léelo, Débora. El Calentón de Herrera otorga el presente reconocimiento a la Débora y el Nuevo Padrino por su ardua labor y trayectoria en la música urbana. Dito lo otro. Dado en Santo Domingo, ese, a los 15 días del mes de septiembre del 2022, en Neutrall FM. Gracias, my brother, de verdad. Mira, lo vamos a encuadrar y lo vamos a poner en el estudio. Mañana mismo estoy yo ya en cola, mi amor. Porque lo que más me gusta de esto, mi hermano, que es de Herrera. Sí, de Herrera. Herrera, sí, me represento. Yeah. Aquí paramos todos contentos. Ah. Los de nosotros siempre adentro. Yeah, yeah. Por eso pa' acá me mudé. Hey, hey. Yo quiero ahora que haga por lo menos un corito, un verso ahí que nos tiren antes de despedido ya porque el mate se rió ya. Ah, bueno, bueno. Vamos. Bueno, señores, para despedir el programa, para despedir el programa, señores. La capela, la capela. Para despedir el programa, señores. Ya ustedes saben que estamos los jueves. No olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, dando seguimientos, señores, porque nosotros lo que hacemos aquí de corazón, le damos el apoyo de verdad y reconocemos de verdad y reconocemos lo que realmente es de Herrera. Y Nueva Madrid o Nueva Débora es de Herrera. Así que lo despidimos con sus versos. Dele para allá. Yo quiero presentar a la Débora ahora para que me cante un verso de Origines. ¿Qué? Esa canción que me encanta y no quiero que la deje de cantar. Qué dura. Dice así. Ella quiere que perre, que me haga lipo, cabello potizo, que bregue con suizo, con faldita y ve a mi nalguita. Cuando tú has visto en la cabaña una entrevista, pila de Photoshop para salir en revista, bebé rojo como en casecita, no me dejo torra, tú estás loca, chamaquita. Vamos, no, pa' de no, pa' de no, pa' de no. Quieren algo, quieren algo. Quieren algo, quieren algo. Me importa poco lo que dicen, no hay cola que me pisen, deme hasta mal perfecticia en frente a mis propias narices.